bueno buenas tardes a todos muchas gracias por conectarse yo soy maya matsudo soy directora del prosac 2024 quería darles la bienvenida a la primera actividad del prosac de este año esta va a ser la primera de una serie de actividades que hacemos abiertas a la comunidad con motivo digamos de la temática que vamos a desarrollar este año en el prosac que es la valoración del tratamiento percutáneo de las valvulopatías aórtica mitral y tricuspidia si vimos que la realidad es que la población cada vez es más lojeva los avances técnicos cada vez son mayores y la realidad es que esos son resultados que se ven se ven resultados prometedores en los ensayos clínicos de estos tratamientos percutáneos así que nos pareció digamos desde el área y más teniendo en cuenta que las volvulopatías es una patología con elevada prevalencia llevar adelante una actualización sobre el tema bien completa y bien detallada este el día de hoy contamos palabra colaboración del doctor lamelas así como comentador experto y el caso aportado por la doctora gonzález del área de sac joven y bueno vamos iniciar la charla de hoy esperamos que la disfruten y que les resulte tan interesante como nosotros bueno vamos a mi nombre es sol finasco yo soy formo parte del equipo de prosac junto con maya sofia vamos a presentar primero bueno verónica gonzález que es cardióloga intervencionista en el sanatorio fino quieto en el güemes anchorena miembro de sac joven que es quien va a presentar el caso clínico y bueno como comentador el doctor pablo lamelas como bien dijo maya que es profesor de epidemiología clínica de la universidad de mac master en canadá y cardiólogo intervencionista en la fundación fabaloro así que bueno muy buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación muchas gracias a la gente de sac joven y de prosac la idea como como bien dijeron mis compañeras es que hoy presentemos un caso de tabi en una paciente de alto riesgo este caso que les voy a presentar al margen de que lógicamente como el nombre lo indica corresponde una paciente de alto riesgo me pareció que para la primera fecha de presentación está bueno ya que tiene muchos puntos para discutir en este tipo de pacientes y que después vamos a ir trasladando a los pacientes de menor riesgo ya que el objetivo que tenemos hoy por hoy con el implante valvular aórtico obviamente no sólo el resultado del procedimiento sino que es la durabilidad que es el manejo a largo plazo de nuestros pacientes para poder darles la válvula con la mejor funcionalidad posible y obviamente el mejor beneficio mayor beneficio a ellos entonces este caso a ver si pasa es el de una paciente una mujer de 81 años obesa con un índice de masa corporal de 37 y una superficie corporal de 2.2 como antecedentes es hipertensa y lipémica esta vaquista de jerarquía y de larga data por lo cual también ha desarrollado EPOC es insuficiente renal crónica sin requerimiento de hemodiálisis diabética tipo 2 no insulino requiriente y agrega además que tiene como antecedente un síndrome de apnea obstructiva de suena al momento de la evaluación se encontraba en tratamiento con balsartán rosubastatina nemivolol purosemida 20 miligramos en ese momento metformina y tratamiento inhalado por su patología respiratoria y es referida a nosotros a nuestro centro ya con el diagnóstico una estenosis aórtica severa sintomática por angor en clase funcional 2 y disnea en clase funcional 3 como datos para destacar en el laboratorio no se encontraba anémica tiene como ya les referí una alteración de la función renal con un clínico de 42 aproximado en ese momento no tenía un bnp elevado y bueno tenía plaquetas conservadas este es el electrocardiograma con el que viene a la consulta un electro en el cual tiene ritmo sin usar con un pr prolongado que corresponde con un bloqueo de primer grado un qrs angosto y para destacar tiene imagen de qs de b1 a b3 y mala progresión de r en precordiales tiene un antecedente además referido dudoso de un bloqueo a b segundo grado digo dudoso porque no no me consta por los electros pero bueno está referido en la historia clínica en el ecocardiograma desde ya les pido disculpas no tengo las imágenes debido a que lo hicimos hace varios meses pero bueno para destacar es una paciente que tenía una disfunción ventricular izquierda con una fracción de eyección de 40 por ciento diámetros del ventrículo izquierdo de 46 y 29 con un septum de 12 y para el posterior de 11 una aurícula izquierda dilatada con 40 milímetros y una raíz de aorta de 37 el área valvular aórtica era de 0 75 con gradientes de 56 y 34 respectivamente presentaba como dato importante trastornos de la motilidad anterior con la quinesia anterior septal media y apical y una presión pulmonar estimada en ese momento de 43 milímetros de mercurio siguiendo con la sistemática de evaluación de nuestra paciente por su patología pero además por sus síntomas obviamente le realizamos una coronariografía en la cual como ustedes pueden ver se observa que tiene una lesión crítica en la arteria descendente anterior en su segmento medio una arteria circunfleja no dominante sin obstrucciones significativas y una coronaria derecha dominante sin obstrucciones a tratar por lo menos en este momento por la sintomatología que tenía y ya teniendo en cuenta que es una paciente cuyo riesgo es aumentado se decidió en ese momento continuar con la angioplastia se realiza una angioplastia la arteria descendente anterior con implante un estén liberador de drogas un 3018 y cabe destacar que después de este implante la paciente refiere el cese de la sintomatología de la angina queda con disnea una vez presentado todos los antecedentes y ya con los estudios complementarios que teníamos hasta este momento se hace la evaluación por el jardín y como pueden ver todos los scores de riesgos le dan para un riesgo elevado calculamos los tres generalmente lo hacemos para nuestros pacientes y bueno en este caso el estides era de 13.4 un euro score de 13.6 y un argen score para con una mortalidad intrahospital área de 36.31 desde ya que una vez valorada esta paciente como alto riesgo su edad los antecedentes optamos por el implante valvular percutáneo como todos saben con el desarrollo del implante y de las imágenes todos sabemos que en este punto el análisis exhaustivo y la buena adquisición de las imágenes tomográficas son esenciales para el desarrollo del procedimiento y para el éxito con un análisis correcto de la tomografía podemos no solamente realizar un buen implante una buena elección de la prótesis que corresponde a nuestro paciente pero así como también podemos adelantarnos a ciertas complicaciones que son inherentes a este procedimiento qué es lo que evaluamos en primera instancia vamos a valorar todas las mediciones que corresponden al plano valvular aórtico y evaluamos el anillo aórtico el anillo aórtico es ese anillo virtual que va a generarse de la unión de todos los puntos que corresponden al punto más declive de las tres valvas en ese anillo vamos a medir los diámetros el perímetro y el área ya que esa medida nos va a dar esencialmente en primera instancia qué prótesis qué medida de prótesis podemos utilizar en el caso de esta paciente como podemos ver tenía un perímetro de 66 un diámetro promedio de 20.5 y un área de 329 para nosotros en el análisis de la tomografía esto ya es un punto importante tenemos una paciente con los antecedentes que les dije antes y que tiene lo que nosotros podemos definir como anillo pequeño es decir un anillo valvular aórtico que esté o que sea menor a 400 milímetros cuadrados de área o menor a 70 milímetros de perímetro ese es un dato que después lo vamos a volver a refrescar y a explicar por qué también analizamos obviamente la calcificación que haya este nivel analizamos la altura que tenga las coronarias con respecto a este plano del anillo en el caso de la coronaria izquierda la de 12 y la coronaria derecha la de 13 es decir una altura que nos permite el implante de la gran mayoría de las de las prótesis evaluamos a su vez los diámetros que tenemos a nivel de los senos por los mismos motivos según las características de las prótesis que utilizamos del tamaño del anillo y la concordancia con sus senos y el resto de las medidas es la prótesis que vamos a ir eligiendo son algunas determinaciones por ahí muy propias de la hemodinamia en este caso tenía diámetros de 27 29 y 30 nos detenemos también en las medidas del tracto de salida saber sus diámetros mayores y menores saber la presencia de calcificación cuanto más calcificación más riesgo en la dilatación y en el implante de que pueda haber una ruptura y obviamente de que pueda llegar a haber trastornos de la conducción en este caso por suerte no estaban analizamos la unión sino tubular y vemos que tiene diámetros de 26 y 28 como muchos de ustedes sabrán en cuanto a los pacientes que tienen anillos pequeños muchas veces se asocian a raíz de aorta pequeña entonces también es un punto importante a tener en cuenta vamos a ver después en el proceso del implante valvular que al hacer la valvuloplastia al implantar la valvula todos estos diámetros son esenciales analizamos también el grado de calcificación como pueden ver en esta imagen la calcificación es principalmente de las válvulas tanto del borde libre como del cuerpo de ellas no así tanto en el anillo por suerte no en el tracto de salida y no en la unión sino tubular evaluamos a su vez también el ángulo del plano valvular ya que existen en angulaciones extremas por demás de 70 grados etcétera existen restricción para ciertas prótesis y también nos nos permite valorar un cierto grado de dificultad en el momento del implante y otro dato esencial como todos sabemos el riesgo el riesgo disminuido o la disminución perdón progresiva del riesgo en cuanto al implante valvular aórtico obviamente lo encontramos principalmente con el acceso femoral que es con lo que vamos a comparar los resultados sabemos que cuando el acceso es transapicar otros accesos vasculares tienen más complicaciones entonces en esta paciente evaluamos si la factibilidad del acceso femoral existe que vemos la tortuosidad, los diámetros, la calcificación ambos accesos son muy similares en cuanto a su curvatura, su tortuosidad y en cuanto a los diámetros por encima de 6 todos están perfectos para un implante y otra cosa que analizamos también disculpen es en cuanto al acceso femoral que no tengamos calcificación sobre todo en la pared anterior que es en el sitio donde nosotros vamos a ir a a punzar sobre todo si queremos hacer un cierre que no sea quirúrgico entonces a modo de resumen tenemos una paciente de 81 años obesa con un riesgo quirúrgico alto que tiene como trastorno de la conducción un bloqueo B de primer grado y anillo pequeño entonces ¿cuáles son los puntos que nosotros una vez analizadas todas estas circunstancias nos vamos a plantear para poder definir como puntos a considerar para evitar complicaciones y factores a tener en cuenta para tener mejor resultado si bien esta paciente como les dije en cuanto a sus accesos están conservados es importante que en una paciente obesa un acceso femoral puede traer complicaciones perdón pero estoy saliendo de una confección en cuanto al marcapaso si bien ella no tiene un un trastorno de la conducción de alto riesgo para para desarrollar un bloqueo B completo si considerar justamente con su su obesidad el implante o un marcapaso probablemente por vía yugular transitorio sea sea lo que pensemos y finalmente el punto que yo les había remarcado casi al inicio de la análisis de la tomografía es el mismo el anillo pequeño que tiene esta paciente ¿por qué? porque sabemos que cuanto más pequeño es el anillo más pequeña va a ser la prótesis mayor posibilidad de mismatch prótesis paciente esto que les presento acá es a modo de observación nada más la imagen de una herramienta que está disponible en la página de Medtronic que permite estimar el orificio el área efectiva del orificio aórtico una vez que realicemos un implante que va a ser el objetivo que nos va a permitir disminuir la posibilidad de PPM que es el mismatch prótesis paciente en este caso lo que va a analizar es si nuestra elección va a ser una válvula autoexpandible supranular o una válvula balón expandible como pueden ver con los datos de la paciente con el implante de una válvula autoexpandible la posibilidad de un orificio pequeño se reduce comparado con la válvula expandible entonces una vez analizado todos estos datos hacemos nuestra planificación este tipo de pacientes los hacemos siempre con sedación consciente paciente despierto plebemente sedado con obviamente un control estricto de sus parámetros hemodinámicos pero solamente sedación consciente debido a la dificultad de sus accesos decidimos hacer un implante de un marcapaso transitorio y su vuelo al interno derecho es un punto que se puede discutir doble acceso femoral siempre nuestras funciones van a ser ecoguidadas ahora les voy a explicar también un poquito por qué una cuerda safaris una cuerda de soporte que utilizamos vamos a preinatar con un balón que no sea excesivamente grande con respecto a los diámetros que ya charlamos vamos a implantar una válvula auto expandible que ahora les voy a mostrar una imagen Evolutroplast número 26 que es la que corresponde según sus diámetros vamos a utilizar una técnica de implante específica para este tipo de válvulas en la cual nos permita saber bien la profundidad del implante que es esto que les estoy mostrando para evitar en lo posible los trastornos de la conducción esa imagen o proyección de implante la analizamos desde la tomografía y vamos a utilizar después cierres percutáneos esta es la válvula que yo les comentaba antes vamos a utilizar una válvula auto expandible de nitilon con implante supranular es decir, por encima del anillo que tiene la paciente que como característica particular dentro del desarrollo de estas válvulas tiene una pollera externa que disminuye la presencia de licks entonces, dentro de nuestro implante el primer punto y esencial va a ser la punción la punción femoral tiene que ser como les dije antes ecoviada pared anterior sin encontrar placas calcificadas que puedan alterar esta punción y vamos a utilizar este tipo de cierres que son cierres de tipo sutura percutánea que justamente se ponen antes de que iniciemos el procedimiento y que requieren estrictamente conocer el punto donde estamos pulsando para que puedan funcionar correctamente una vez que realizamos el implante que atravesamos el anillo que medimos los gradientes vamos a empezar con la dilatación de ese anillo como pueden ver acá tenemos un catéter puesto en el seno no coronariano que es el que nos va a marcar la profundidad el marcapaso posicionado en el ventrículo derecho la cuerda atravesando el anillo y un balón hacemos la predilatación con marcapaseo rápido empezamos a avanzar la prótesis en este punto empezamos a mirar cuál es la mejor altura o cuál es la altura de implante de nuestra prótesis otra de las características que tiene esta válvula y los beneficios es que es recapturable es decir si yo creo que mi posición no es la óptima vuelvo a buscar una posición chequeamos en la primer vista vemos que el implante este es el plano del anillo nosotros quisiéramos que el implante sea un poco más bajo para evitar el riesgo de que la válvula se vaya hacia arriba entonces una vez que definimos que no nos gusta ese lugar lo que hicimos fue recapturar la prótesis de manera parcial bajamos un poquitito volvemos a chequear y terminamos implantándola chequeamos siempre en varias vistas para ver tanto en el seno no coronariano como en el izquierdo como se encuentra y la liberamos en ese momento siempre miramos y nos detenemos a ver cómo está el ritmo del paciente cómo está su frecuencia cómo está su presión y cómo está tanto su diastólica como su sistónica si estamos contentos evaluamos la ausencia del I como vemos acá no hay fuga de contraste alrededor y damos por finalizado el procedimiento cerramos el acceso y siempre controlamos que no haya ningún sitio de fuga ni estenosis severa en el caso de haberlo si requiere una angioplastia se hace en ese momento en cuanto a la evolución después del implante la paciente al mes en el intrahospitalario no tuvo ningún problema al mes solamente tenía disnias de esfuerzo el ecocardiograma tenía gradientes conservados sin LIC con un ventrículo izquierdo conservado y una función ventricular ya de 60% sin asinergia este es su electrocardiograma al mes sin trastornos nuevos de la conducción estaba algo taquicárdica en este momento pero clínicamente con una gran mejoría muy bien y ese es el caso que les quería traer bueno muy completo el caso Benónica buenísimo la verdad que gracias para lo que nosotros queríamos presentar hoy que es el paciente de alto riesgo creo que este paciente los tiene todas digamos de alguna manera no sé si hay preguntas para hacerle sobre el caso a la doctora las van dejando en el chat y las vamos formulando acá digamos ahora que la tenemos a la doctora para preguntarle preguntas sobre el caso bueno yo lo que te quería consultar más que nada digamos se ve que la angiotomografía es digamos un elemento que es fundamental más que nada para lo que tiene que ver con la planificación del procedimiento del tipo de válvula y del tamaño lo que te quería consultar es digamos con qué tipo de tomógrafo es necesario digamos de cuántos cortes mínimo de 64 cortes perfecto de ahí en adelante mejor va a ser la resolución lo que sí es importante es saber que tiene que ser una tomografía gatillada que el paciente no puede estar taquicárdico de hecho esta paciente la hemos suspendido un par de veces por taquicardia porque cuanto más movidas salgan las imágenes peor es la calidad de las mediciones que vos puedas hacer y el acceso también esencial perfecto acá te hacen una consulta en el chat que preguntan cómo definieron alto riesgo y bueno ahí mismo te han contestado por los score tenía un agro score elevado un STS elevado perfecto sí los score que presentes si quieren los vuelvo a mostrar era una paciente como habíamos dicho antes obesa con poco moderado amnia obstructiva del sueño insuficiente renal diabética una paciente también que muchas veces para un cirujano esto que hablábamos de anillo pequeño y obesos es un problema y sobre todo depende mucho la experiencia y la técnica que usa el cirujano muchas veces va a ser la incidencia que tengan de prótesis del mismas prótesis paciente de hecho ya se vio en la evidencia que en cuanto a la resolución quirúrgica de estos pacientes comparados con el instante valvular aórtico sobre todo en válvulas supranulares tuvieron mayor riesgo de PPM perfecto así que al margen de que no esté en un score hay muchas cosas que nosotros también evaluamos al momento de decir esta paciente es más candidata a la cirugía o es más candidata al implante perfecto acá te hacen otra pregunta y de paso lo incluimos al doctor Lamelas para que participe por favor preguntan quisiera preguntar cuándo está indicada la revascularización pre-TAVI y cuándo es el mejor momento bueno doctor usted o yo bueno puede empezar y yo después continúo bueno ese es un tema también que en estos últimos años fue bastante discutido luego de la evidencia de un trabajo que se llama activation trial se evaluó y hoy se considera que el paciente que se va a revascularizar es aquel que tenga una lesión severa en un vaso principal en un segmento proximal principalmente y es lo que hacemos con nuestros pacientes a menos que el paciente tenga clínicamente angina de pecho y que además de su estenosis aórtica se justifique por el agregado de enfermedad coronaria como obviamente en este caso a ver no era una descendente anterior proximal pero nadie tiene dudas de que había que revascularizar pero esa es la sistemática que usamos bueno primero felicitar a Verónica por el caso lo presentó muy bien muy didáctico adaptado a la audiencia que principalmente cariología clínica y agradecer también la invitación a Prozac en general en relación a la indicación de revascularización primero puedo empezar por la indicación de cateterismo en realidad la indicación de cateterismo y saber la enfermedad coronaria pero de un TAVI como decía Verónica si el paciente tiene angina no cabe duda que hay que estudiar las coronarias antes pero en la ausencia de angina que es la mayoría de nuestros pacientes con estenosis aórtica severa que los cuales tienen disnea o síncope o ningún síntoma o no asintomáticos la verdad que se extrapola de la indicación de cirugía cardíaca en la cual en cirugía cardíaca no hay un paciente que entra al quirófano sin saber la anatomía coronaria por diferentes razones basadas en evidencia de baja certeza pero que se estableció como estándar y así lo es y lo seguirá siendo por lo menos en el corto plazo entonces se extrapoló al TAVI y lo que a mí me gustaría hacer que no necesariamente lo que termino haciendo por cómo es el sistema de salud en Argentina pero aquí mira lo que me gustaría hacer es empezar con la tomografía evaluar las coronarias en la tomografía y en aproximadamente un terzo de los pacientes no se logra definir con detalle y quizás necesita un catetrismo previo a la TAVI el resto se pone a hacer el catetrismo intratabi ¿qué quiero decir? en la evaluación del TAVI se hace la tomografía que para agregar la tomografía no solamente tiene que ser gatillada por encima de 64 cortes sino también los cortes cardíacos tienen que tener reconstrucción sistólica y diastólica idealmente cada 10 incrementos de puntos del ciclo cardíaco RR y también los cortes cardíacos tienen que ser de 0.5 menos milímetros los cortes periféricos pueden ser hasta un milímetro pero no más de un milímetro y los cortes periféricos eventualmente se pueden hacer sin contraste en caso de insuficiencia renal pero la parte cardíaca con contraste común o sea la dosis convencional y se puede evaluar protocolo de bajo contraste en los pacientes con insuficiencia renal en centros experimentados de hacer este tipo de tomografías entonces empezar con la tomografía si no hay enfermedad coronaria alguna escorre calcio de 0 no hay instrucciones bueno ese paciente se puede hacer cateterismo en la sala o quizá eventualmente nunca hacerse cateterismo nosotros siempre lo hacemos por una cuestión llamémosla de seguridad médica pero uno podría no hacer cateterismo nunca en esos pacientes y después aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria pero no es proximal es medio tercio medio distal también uno puede estudiar en el momento del GATAVI y si encuentro una enfermedad severa eventualmente realizar la angioplastia siempre y cuando esté un sistema que lo pueda autorizar en el momento y reservar cateterismo pre-TAVI a la minoría de pacientes que tienen enfermedad coronaria proximal y que puede incluso cambiar la indicación de TAVI a esa cirugía o que puede requerir angioplastia previo a la TAVI como en este caso el caso que mostró Verónica recién creo que la mayoría lo habríamos tratado antes y eventualmente algunos en el momento del TAVI pero evidentemente tiene indicación de revascularización porque ella tenía angina de pecho y una decisión crítica en la edad con un flujo no sé si no estaba alterado incluso pero bueno una cosa que yo quiero hacer y lo que hacía en el pasado yo por ejemplo hoy en día en fundación una proporción importante son de PAMI y no te autorizan en la TAVI sin tener un cateterismo previo entonces yo lamentablemente tengo que pedirle cateterismo a todos los pacientes pre-TAVI y sacarle un periodo de jardín con cateterismo yo eso no lo suele hacer antes ni en Argentina ni en Canadá y la verdad que me parece que es una mejor práctica porque si no hay pacientes que traerlo dos veces en el cateterismo radial a veces se pierde la radia de esa etapa yo pierdo un acceso para la TAVI nosotros habitualmente mis procedimientos de TAVI son generalmente femoral y radial el secundario para evitar doble punción femoral por un tema de complicaciones de acceso y demás yo entiendo que son raras al safe French pero pueden pasar como sonorismo y sangrado y eso lo logramos con un acceso radial y eso lo perdemos a veces si uno hace cateterismo radial pre-TAVI que va de alta vuelve y tiene la arteria radial tapada y tengo que usar otro acceso y el anestesista necesita otra radial para monitorar la presión arterial entonces termina haciendo doble acceso femoral o como el centro Verónica del all-in-one con específicas prótesis utilizar el mismo introductor el acceso primario para los dos accesos o sea cosas que no son las ideales para mí yo prefiero usar un acceso radial y un femoral para la mayoría de las TAVI y técnica la revascularización o no ahí nos metemos en otro territorio quizás empezar con una anécdota cuando yo estaba en Canadá haciendo epidemiología clínica se me asignó evaluar la posibilidad de un trial de hacer angioplastia en pacientes pre-TAVI hice una encuesta en centros de Toronto de London cerca donde estaba en Hamilton donde yo trabajaba y todos los centros la opinión fue no participar porque los pacientes decían yo tengo un paciente con indicación de rebajo le voy a angioplastiar lo voy a randomizar a placebo y si el paciente tiene enfermedad no tan severa no tan proximal no le va a cambiar la angioplastia no entonces no va a ser representativo dicho y hecho al poco tiempo que decidimos que no era factible hacer el estudio se publica el protocolo de activation que de hecho a lo que le interesa la epidemiología clínica de la audiencia o investigación era un protocolo que no hacía sentido porque era un estudio de no inferioridad que decíamos bueno la angioplastia puede mejorar los eventos clínicos y hacíamos un estudio de no inferioridad y en realidad es una hipótesis de superioridad voy a hacer angioplastia que es exponer al paciente a un tratamiento invasivo con efectos adversos costos de salud no es para ser no inferior es para ser superior no vas a poner un paciente a exponerlo a una angioplastia para ser si vos sos no inferior al tratamiento médico ¿qué concluís? nada porque son iguales en fin ya desde el punto de vista del diseño ya arrancamos con una metodología debatible dicho y hecho se publican resultados no se cumplieron en inferioridad ¿y qué significa? nada porque no ser no inferior tampoco significa demasiado porque el umbral se usa de un solo lado y es hacia el beneficio hacia el no maleficio de la angioplastia ¿se entiende? pero bueno en fin lo que me parece está indicado y uno no sorpresivamente en estudio activation y demás los pacientes que se incluyen son pacientes probablemente que en la vida normal uno no los randomice si uno este paciente sería irrandomizable activation si bien sería elegible quizás eventualmente no sé si la angina estaba excluida o no no me acuerdo pero este paciente no podría ser elegible quizás o elegible y no incluible y no es el beneficio de esos pocos pacientes estoy de acuerdo que probablemente hay una sobreutilización en el mundo de angioplastia en los pacientes pretavi definitivamente sí ahora ¿cuáles son? no me queda tan claro yo creo que los pacientes que deberían revascularizarse pretavi o intratavi son aquellos pacientes que va más allá de o sea que tienen un riesgo de muerte súbita o de infarto importante si el paciente tiene enfermedad crónica estable probablemente menor al 80% de estenosis en vasos no importantes quizás o no proximales uno podría tratar médicamente de forma razonable y por último otro problema que tiene estos estudios de activation y demás va problemas es una forma de decir pero limitaciones es que por un lado prevenir un evento isquémico es mucho más difícil de detectar en un estudio que un evento sangrado porque el evento sangrado es mucho más frecuente entonces es mucho más sencillo ver un efecto adverso por un sangrado por un acceso por un antiagregante que un efecto isquémico como una CV o un infarto son igualmente importantes claramente los pacientes le ponen más peso a un evento isquémico que a un evento sangrado entonces también está esa limitación estos estudios de antiplaquetarios o de angioplastia así o no en pacientes pretavi tienen esa limitación que tan tienen no tienen un infrapoder para detectar eventos isquémicos pero por otro lado no sobre poder pero un poder adecuado para detectar eventos de sangrado entonces eso quizás no sea totalmente informativo la película no sea completa para tomar una decisión perfecto Sol un comentario querías hacer no sí sí en realidad Verónica si esta paciente yo no recuerdo que cómo era la función renal pero si no habían pensado en hacer un un ET 3D y de hecho esta pregunta después Andrés Dotz también la algo por el estilo o habla de ET 3D para valoración de TAVI a ver en cuanto a experiencia supongo que con respecto a ustedes sí en cuanto a la planificación nosotros siempre nos apoyamos en la tomografía salvo que el paciente por alguna cuestión de disponibilidad o lo que fuera no nos permita evaluarlo tenemos muy buena disponibilidad de tomografía y no siempre en todos los centros de ECO 3D y si lo que hacemos es obviamente diferir los tiempos entre la infusión de contraste si tenemos que hacerlo de cateterismo lógicamente esperar por lo menos 15 días rechequear la función renal la tomografía lo mismo y después el procedimiento finalmente pero no ECO 3D no solemos utilizar bueno y esto también supongo que estará en relación a la pregunta previa de Arnoldo Deida que dice cuánto tiempo pasó entre la angiotese y el implante supongo que relacionado para con el tema de contraste del implante 15 días o sea del angiotese al implante 15 días las DSG se las habíamos hecho antes por los síntomas que ya tenía si no hacemos lo mismo que decía el doctor analizamos las coronarias en la tomografía obviamente si es coronario previo lo que fuera lo charlamos pero si las coronarias nos parecen que no tienen nada aproximar vamos directamente con el implante sobre todo en este caso que tiene disfunción renal perfecto se hacen otra consulta que dice con respecto al doble cateterismo femoral que tiempo permanecen con peso en la punción no a ver nosotros sacamos un acceso es con cierre percutáneo con lo cual ahí no hay ningún tipo de problema y el otro le sacamos el introductor en la sala sale sin introductor durante ese día por ese acceso no se moviliza y ya el otro día sí no hay ningún problema si hemos tenido experiencia en cuanto a acceso radial y femoral hemos tenido un par de eventos isquémicos transitorios por suerte pero que justamente fue en la época que empezamos a hacer todas funciones radial y femoral y bueno dejamos un poco de hacerlo por ese motivo ahora ya casi hacemos todos nuevamente doble punción femoral perfecto acá hay otra pregunta que dice pero perdón para aclarar por ahí que es algo que no aclaré el otro acceso que utilizamos es un frenchaje chico cinco o seis frenches por lo cual no escapa lo que pasa habitualmente en un cateterismo perfecto hay un comentario que dice creo que esta paciente tenía alta probabilidad de hipertensión pulmonar hay algún impacto de esta comorbilidad asociada en el riesgo antes y después de la TAVI y hay alguna recomendación o particularidad técnica de los pacientes con hipertensión pulmonar y dilatación de la pulmonar y la elección del tipo de válvula o el mismo procedimiento tenía hipertensión pulmonar tenía 43 mil metros de mercurio esta paciente lo que pasa es que además de su estenosis aórtica tenía agregada su enfermedad pulmonar con lo cual ya tiene varios factores además de disnea de esto en la evolución lógicamente cuanto mayor sea la hipertensión y mayor grado de disfunción de cavidades derechas la evolución es un poco a veces más tórpida pero en la elección de la válvula esa pregunta no la entendí muy bien en la elección de la válvula según la dilatación de la pulmonar no nos ha pasado nunca que tengamos primero una dilatación de la pulmonar enorme y de hecho el mayor problema sería el tema de la compresión de las coronarias pero no nunca nos nos fue una limitación no sé si el doctor Lameras le ha pasado algún caso así no me quedó muy claro caso de que no entendí bien dilatación de la pulmonar que limite la elección del implante valvular del tipo de prótesis en nuestro caso nunca tuvimos una dilatación tan grande lo que generan sí o lo que uno puede pensar en esos casos son la compresión de las coronarias del tronco pero no no me pasó como orbiliana me parece que ese paciente ya tiene un problema más grave que su pulmonar dilatada acá hay otra pregunta sí, perdón no, si la pulmona está dilatada y uno la comprime un poco del lado izquierdo no va a pasar demasiado lo que pasa al revés sí si cuando hacemos implante valvular pulmonares puede comprimir el tronco porque bueno el tronco te lleva flujo de las coronarias y se tapa pero no al revés poner un implante si reduce un poco el calibre de la pulmonar o sea la dilatación de la arteria pulmonar es consecuencia de la hipertensión y no es que yo pueda apretar la pulmonar incremente la presión y tampoco voy a generar complicaciones vascular o sea no hay disección o rotura de la arteria pulmonar por implante TAVI que yo tenga conocimiento perfecto acá hay otra pregunta que dice con la experiencia actual de la tomografía y TAVI ¿qué parámetros en la TC desfavorecen en el implante percutáneo que por ende contraindicaría el procedimiento? no sé si contraindicaría habría que ver todo el panorama de la paciente pero bueno hablábamos al inicio de los accesos sabemos que el acceso transfemoral es el acceso con el que mejor resultados tenemos no es lo mismo ir a un transcarotí o un subclavio y ya transapical bueno ya casi ni se utiliza y en cuanto a las mediciones cada válvula tiene sus instrucciones de uso se llama es decir que tienen en cuenta cada uno de los puntos que yo fui mencionando en la tomografía entonces no quiere decir que exista o sea en la única en una de las pocas situaciones en cual uno antes se quedaba sin la posibilidad de elegir el tratamiento percutáneo por ejemplo eran los anillos muy grandes hoy por hoy ya hay más opciones para eso y también hay más opciones para anillos chicos y uno puede optar por una u otra prótesis según las características del acceso del ángulo y del anillo pero no no existe una gran restricción para esto por ahí existe una discusión en cuanto bueno cuál es el riesgo que tengo por calcificación por el riesgo de que la prótesis se embolice o lo que sea versus operarlo se puede ir charlando pero las limitaciones que puedo ver son más que nada en tamaños porque bueno los accesos eso Mati tenés un comentario hola ¿cómo están? muchas gracias por la presentación entonces yo me conecté un poquito más tarde pero muchísimas gracias por la participación tengo un par de preguntas con respecto a imaginando un cardiólogo en el consultorio preguntándose si el paciente tiene que tener ir a reemplazo valvular si va a convencionarlo a TAVI un par de preguntas una con respecto al marcapaso más allá del bloqueo de rama derecha o un PR prolongado ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta con respecto al marcapaso? si yo pienso que el paciente va a ir a marcapaso ¿cómo se puede manejar ese paciente? me imagino una persona en el consultorio alejado que no es tan sencillo organizarse después ¿qué tratamiento antiagregante tiene que tener ese paciente un paciente por supuesto que no está en FA sé que darle doble antiagregante uno solo clopiorela aspirina alguna otra cosa y el seguimiento ¿cómo es? si es por ecocardiograma o por otra alguna otra imagen sí, Verónica ¿querés ir voy o yo después? y hagamos al revés esta vez bueno, primero dale en relación a la indicación de TAVI es así la indicación de reemplazo aórtico con la venida del TAVI por ahora no cambió con respecto a los periodos de cirugía o sea hoy intervenimos pacientes TAVI que cumplen criterio para intervención por cirugía en un futuro cercano quizás con la publicación este año de estudios de moderado riesgo perdón de estenosis aórtica moderada en VI severo y demás o estenosis aórtica moderada o pacientes asintomáticos que es Early TAVR que es un estudio que se va a publicar este año quizás cambien las indicaciones pero hasta hoy hoy en día la indicación va a ser la misma y ahora de aquellos pacientes de la indicación quirúrgica o de reemplazo ¿cuál le elegimos para TAVI? ahí la verdad que es un territorio muy heterogéneo pero yo te voy a comentar mi experiencia cuando hicimos las guías latinoamericanas o las ICIAC para lo que es indicación de TAVI primero ten en cuenta que la incógnita más importante que tenemos hoy es la durabilidad con el tratamiento de la falla de la TAVI o sea no solamente es desconocida la durabilidad a largo plazo llamémosle más de 10 años comparado a cirugía sino también desconocemos cómo tratar la falla de la TAVI ¿qué te quiero decir? hoy tratamos muy fácilmente una falla quirúrgica con bal in bal como lo llamamos ponemos una TAVI entre una prótesis quirúrgica pero no conocemos también el tratamiento de una falla de una TAVI y puede ser que muchas fallas de TAVI no se pueden resolver tan fácil como una falla de una quirúrgica entonces cuando indicamos un TAVI lo que más nos limita a nosotros es la expectativa de vida del paciente y la anatomía aórtica y el segundo aspecto es el acceso a la TAVI que básicamente son los costos dependiendo del acceso que tenga el paciente al sistema de salud para cobertura de TAVI va a ser nuestra indicación de TAVI yo había sugerido año pasado para la SAC no sé si al final se publicó la guía pero era básicamente un algoritmo basado en acceso a la salud en un sistema de salud por ejemplo por decir un financiador que no tenga problema en cubrir TAVI en pacientes en general uno puede utilizar una línea de 75 o 80 años de ahí para arriba indicar TAVI independientemente del riesgo que ahora podemos volver al riesgo si quieren en un sistema donde el acceso a la TAVI es restringido pero existe uno puede utilizarlo en pacientes de intermedio alto riesgo y por encima de los 80 años y en un sistema donde está realmente muy restringido el TAVI utilizarlo en pacientes de alto riesgo o inoperables esa es la realidad que tenemos que enfrentar es ficticio practicar medicina sin integrar el acceso a la tecnología de alto costo o mejor los costos le encantaría estar en Disney e indicar los procedimientos y que sucedan entonces mi recomendación es que ustedes en el consultorio conozcan el acceso a la salud de ese pagador digamos y a veces uno se puede llevar sorpresas hay pagadores que uno lo subestima por ser por poner un título PAMI PAMI cubre mucha más TAVI que algunas obras sociales y algunas obras sociales de público conocimiento de altísima excelencia privada para hacerte te autorizan un eco en dos días la TAVI te autorizan de acá a ocho meses si es que estás vivo y entonces hay un espectro que eso generalmente lo maneja más que nada el Hard Team el Hard Team institucional conoce al momento de mandar los pedidos quiénes son las obras sociales que tienen mayor acceso a TAVI ahora si uno pregunta si yo tengo que dejar de lado los costos lo que en Latinoamérica por encima de 75 años una área gris de 70-80 para arriba independientemente del riesgo el TAVI transfemoral es considerado una mejor opción terapéutica para los pacientes es una recomendación condicional lo cual está sujeta a condiciones hay factores que van a favorecer más una cirugía o una TAVI los factores que típicamente favorecen más una TAVI es a mayor edad mayor indicación de TAVI más fragilidad mayor conmovilidad mayor riesgo quirúrgico peor movilidad y preferencia del paciente volver a su vida habitual favoreciendo cirugía enfermedad multivaso sobre todo en pacientes del espectro más joven o enfermedad tronco incluyendo eso enfermedad valvular de otras válvulas que requieren tratamiento como tricuspida severa o vitral severa que si bien el resto del mundo están haciendo tratamiento multivalvular percutáneo en Argentina estaremos hablando si una TAVI te dan vuelta imagínate TAVI mitraclip o un reemplazo percutáneo tricuspidio estaremos hablando de 80.000 dólares más o menos entonces no no es una posibilidad entonces eso aumenta la chance o empuja hacia una cirugía pero en principio son esas cosas es la edad y el acceso a la salud me parece en Argentina lo que más destaca el acceso a TAVI no sé Verónica querías mencionar algo de indicación no la verdad que el resumen no me queda nada que agregar por ahí un poco también lo que preguntabas era en cuanto al implante de marcapasos si no entendí mal en cuanto a eso bueno lógicamente lo que hablábamos es mayor riesgo si tiene estos trastornos del ritmo como los bloqueos de rama derecha principalmente o asociados y si la presencia de calcificación y el sitio de calcificación lo puede hacer más propenso a tener un implante si nosotros vemos esto te digo cómo nos manejamos si vemos esto en nuestros pacientes directamente ya solicitamos el marcapasos en el caso de que el paciente tenga un bloqueo AB completo o que algún predictor que a nosotros nos haga pensar que no va a revertir el trastorno de la conducción ese marcapaso se pone dentro de las 24 horas y de esa manera no prolongamos tampoco la internación del paciente para poder dar de alta en todo caso en 48 horas y ya se lo planteamos en la consulta serían pacientes que salen de la sala de hemodinamia con un marcapasos de vaca salen con un marcapasos de vaca y planificamos el implante del definitivo si creemos que no va a haber claro perfecto hay una pregunta y ya sería la última que ya estamos finalizando preguntan con respecto al procedimiento cuáles son las indicaciones para utilizar dispositivos de protección de embolización cerebral nosotros no usamos muchos dispositivos de protección de embolización cerebral no sé si el doctor tiene más experiencia que nosotros bueno yo puedo dar una hora de esto también pero es así es así el TAVI se asocia y también procedimiento quirúrgico remontazo aórtico a accidente cerebrovascular entre el 2 y el 5% la accidente cerebrovascular es un evento clínico de suma importancia para los pacientes incluso según alguna análisis de utilidad podría ser peor que la muerte para algunos pacientes entonces pero que sucede estos eventos son muy aleatorios no hay hasta el mejor modelo predictivo para hacer ACV en TAVI es muy pobre sabemos quién lo va a hacer y sabemos también que la mitad de los ACV que suceden dentro de los 30 días sucede en el periprocedimiento entonces y que son embólicos relacionados al periprocedimiento entonces está la teoría de usar filtro cerebral para proteger el ACV hay dispositivos dedicados y dispositivos no dedicados el testeado más ampliamente se llama Sentinel que es un dispositivo que se pone por vía radial se coloca un filtro en el en el denominado brachiocefálico derecho y en la carotida izquierda protege todo menos la carotida izquierda con filtros durante el procedimiento y ha demostrado reducir impacto cerebral o resonancia o sea que sea el microinfarto cerebral y también una pequeña reducción de infarto o ACV discapacitante pero muy pequeña el número necesario tratar es de 120 personas entonces la pregunta es primero si hay un efecto real o no que hay dudas el efecto es muy pequeño y puede ser no real puede ser azar o temas metodológicos y la segunda pregunta es si es costo efectivo definitivamente no es costo efectivo para la las 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 la el umbral que usamos hoy para costo efectividad costo efectividad en Argentina si en Estados Unidos son 50 mil dólares por quali acá debe ser con suerte 20 mil definitivamente está muy por debajo de eso o sea mucho más caro que eso entonces definitivamente no es costo efectivo yo lo que hago en mi práctica clínica bueno ahora en fundación se me limita un poco más pero los pacientes privados es decirle mira hay una posible no 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 este demostrada pero posible reducción de stroke 120 pacientes tratar para reducir un stroke y la verdad que le pasan el presupuesto y la verdad que dos tercios de los pacientes prefieren utilizarlo son gente mayor ya ahorró su plata viste no llevarse al cementerio o gastarla ahí tampoco le hace mucha diferencia y la verdad que eso es lo que pasa en el resto del mundo en Estados Unidos y demás cuando se integra la valor y preferencia de los pacientes y porque si si el paciente pone el dinero de bolsillo no hay un sistema de salud que tiene que estar haciendo costo efectividad porque es su bolso de dinero entonces no hay costo si ya la más mínima efectividad si el paciente lo quiere pagar lo paga yo si me hago una tabia a mi padre se haría con Sentinel porque es muy aleatorio pero te vuelvo a decir no la mayoría de los sistemas no lo cubren lo tienen que cubrir por privado y igual tienen que ser pacientes que lo puedan cubrir hay un estudio grande haciéndose en Gran Bretaña en este momento que si ese estudio ya no demuestra un beneficio al menos moderado va a ser el fin del uso sistemático de Sentinel y para pasar a ser utilizado solo en pacientes con vegetaciones o trombosis valvular viste que uno sabe que poner la tabia emboliza algo si no si si bueno y si logra un beneficio volverá a resurgir como pasó con la denervación renal ese era un resurgimiento de uso de embolización cerebral en tabia y tendremos un problema si resurge porque costo va a ser terrible va a tener que bajar porque por más que sea efectivo tiene que demostrar que ser costo efectivo que es el problema entonces si siguen con precios altos por más que sea efectivo el sistema Zona no va a pagar como nos pasa con un montón de cosas hoy en día pero bueno así larga historia pero resumido en bregas cuentas creo que es eso perfecto bueno a ver este ah bueno si pueden agregar dos palabras de lo de la antiagregación post-AVI que acá preguntan en el grupo bueno nosotros la evidencia y similar a lo que pasa con la angioplastia si es la angioplastia en pacientes TAVI la evidencia está muy contaminada porque va la interpretación de la evidencia porque los eventos sangrados son mucho más frecuentes que los isquémicos entonces un estudio puede mostrar que hay reducción de perdón no hay reducción de eventos isquémicos con antiagregantes pero hay un incremento de sangrado y no diría bueno entonces no hago nada pero no son estudios que tienen un poder estadístico para detectar una diferencia clínicamente importante de eventos isquémicos como ACV yo soy de una escuela lo conocen a Ricardo Ronderos probablemente y Ricardo es más de de cuidar la válvula él no ve el sangrado en consultorio yo veo el sangrado pero él él ve el eco y prefiere en pacientes yo prefiero también que en pacientes jóvenes o de bajo riesgo sangrado tengan anticoagulados tres a seis meses y después dejarlo con aspirina crónica y los pacientes que hacemos todos los días que son más de 75 con movilidades antiagregantes simple y doy la integración aquellos uno cada cuatro cada tres que tienen angioplastia reciente y si el paciente tiene indicación de anticoagulación por FA o alguna mecánica mitral o lo que sea dejarlo solamente con ese esquema y anticoagular quizás algún escenario que me gustaría anticoagular a mí son los balinbal porque quedan con gradientes y puede favorecer la degeneración protésica la trombosis valvular y además comprometer las coronarias porque quedan con flujo a veces los neocenos comprometidos pero en principio eso sería mi manejo preferido de Dante Plaquetario no sé Verónica nosotros dejamos los dejamos con simple antiagregación por seis meses salvo que tengan alguna otra indicación y obviamente consideramos el riesgo pero si hacemos eso no doble simple perfecto bueno muy completo ya estamos medio sobre la hora así que les agradezco no hay más preguntas y la realidad es que les agradecemos un montón la participación en esta primera experiencia de Prozac muchas gracias doctora el caso está muy bueno y la realidad es que estaba bien paciente de alto riesgo gracias doctor Lamela por los aportes la realidad es que estuvo excelente